Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hyrule 4 es la área del cataclismo Estamos en el capitulo justo después de que ganan Despertara Tenemos dos misiones disponibles en las colinas de Hyrule o aquí en la región de los Zora Vamos a Comispa Pasea por Hyrule Oriental Mira el régimen de 41, tenemos un link de nivel 51 y una celda de nivel 35 ¿Vale? ¿Puedes aumentar celda? Si vamos a intentarlo así, de esta manera ¿Platos? Si el caderno ha llegado a la red especial Voy a bajar algún plátano Que me desrespechosa Vamos a la velocidad Cada enemigo Tiene una pinta apetitosa Delicioso ¿De cada enemigo llena algo la barra especial? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? El grupo vio imágenes de las bestias divinas cayendo en las garras de Ganon Así que partió en busca de los elegidos Esperando que no fuera ya demasiado tarde Ya no habla del rey en Zoan Caído Al este de Hyrule Las bestias divinas Baruta y Barudania Se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon Pero los monstruos Habían empezado a asediarlas Con la intención de salvar a Mipha y a Daruk Que aguardaban en sus bestias divinas Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas ¿Esto es el fin? ¿Esto es el fin? ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No dejaré que nos la arrebates de nuevo! ¿Eh? ¿Seidon? Es fuerte como yo ¿Las temporales? ¿Cómo te llaman? El Juno no me cae particularmente bien Ahora no Las coropresentaciones luego ¿Qué? ¿Cómo que ha pillado con Sidon? ¿No hemos visto pequeño antes? Va a parecer un juegazo La verdad Imprescindible de suerte Cuidado porque vamos a comenzar En guardián ya No sé por qué no consigo El segundo Lot especial de Link Para los ataques Con Daruk y Lifa lo tengo No, te lo comes Uy, mi padre Estás guardando la vida Muy rápido, muy rápido Paso de todos, vamos ¿Qué tal el jefe de estos? Esta Vamos los puntos de control rápidos Y vamos a ir a la mesa Vamos Vamos Órdenes ¿Dónde está hacerla? Aquí Ah, hasta ahí no Esto no se ha quedado Cerda ahí No o la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos Cordeiro arriba Vamos delante mí, celda ¡Vaya anda! ¡No! voy a arrepender tan invocatis este momento bien sin guardianes tan invocatis este ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡No! Me ha caído el enemigo. Necesito esto. ¡Explosión! No le doy. A esta boca. Pazora. ¡Gavidad! ¡Qué fiesta, tío! Me voy a echar la culpa. Ese es el bojo bling de Santander. Ahí está. Nada. Voy a hacer ataque mareante. Ese me va. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bien, los soldados a ayudarnos. Muy ojo. Ahí hay uno. Ya cerrado. Hostia. Sentaleón de hielo este. Ni. No, hay que pegar. Todavía no. Me maté Me matamos No tengo garita de fuego Buah, que pérdida de tiempo Ahí sí Hasta la final No, tío Muy fuerte Quitamos poco Buenas Ey, que me gana Voy a fallar He visto azul Bueno, por detrás Ahí está O sea, esto es camino Vamos Aquí ya me he visto el pedico para que podamos entrar por una ruta Quiero a ver si hay algún cobre por ahí Es muy fuerte Hermana, cuidado Llegan refuerzos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Yay! Pé� No, a gordo de las bestias de estas que me dan bastante Ah, tío Buah, me he repetido el proceso cuatro veces por nada Está difícil, ¿verdad? Ojo Hemos subestimado el poder de... Hostia No, 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 no Ojo No me he equivocado, está detrás justo el mío la buena no he hecho nada va, queda menos a la mitad esperamos y lo que hace al lado bien por ahí ¡suscríbete! ¡há, déme ya, há! ¡há, déme ya! ¡há, déme ya, há! ¡há! ¡há, déme ya! Vamos Vámonos 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 Me vas a aparecer Ya nada Vámonos 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 No hay que cumplir en el juego tanto ahora. Hay uno que no quiere llevarlo, ¿no? Parece que hay un magno horror, es el propósito de dar al lado la vida de la ruta y no puedes ampliarla. Por eso no está la mejor tendencia para meter en la lluvia durante mucho tiempo. Pues entonces acabemos primero con Magno Rock. Voy a ir a tomar panas. Urgentemente. A la ida de Ganon. A la ida de Ganon. Te pegas a los gorros ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago ya? ¡Ah, me quemo, tío! Eso fuera ¡Ah, que no he muerto todavía! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya va! Ya estamos a cerca ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? En el plano final si no ha hecho daño el talión no ha aparecido está flipando un poquillo no han venido arriba lo tengo el espador no va a hacerle daño a lo mejor se recupera y todo de vida si en marcha yo me ocupo hola paralización vamos tirados fuera de mi isla que ha sido no ha sido en ti esta vez no hola guardia que es esto que haces me batea capaceo paralización estoy lleno de energía Veréis de lo que soy capaz, sin piedad. ¡Esta es buena! ¡No se hace, no se hace! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puerta! ¡Qué vida afina esta, tío! ¡Este es el fin! ¡Vamos! ¡Señor se lattea le puse una! ¡Vamos a la guerra! ¡ THIS esordenarnos en la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¿Qué dices, tío? No me queda vida ¡Yo me ocupo, Link! ¡Yo me ocupo, Link! Es que no sé si le voy a dar la adversidad Espera que no venga conmigo ¡Esta es Junovo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Céntrate, chaval! Sí, señor Sí, he venido a ayudarlo Y al final me ayuda usted a mí ¡Menudo peñasco! ¡Bien, esa es la actitud! ¡Muy bien! ¡Por dónde íbamos! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Ay, tío! ¡Tú, no! ¡Pum va, pum va! ¡Vamos! 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 ¡Tiro! Vale ¡Vamos a quitarlo! ¡Vamos a quitarlo! ¡Vamos a quitarlo lo máximo posible mientras está tumbado! ¡Esperad! ¡No! ¡No! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Esa es la bomba! ¡No tarda! ¡Venga con el pelo este! ¡Casi es la mitad! ¡Oh! ¡No! ¡Acerqué! ¡No! 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 va tío no fastidies está ahí a un golpe ahora mataremos ya ahora será más agresivo vamos 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 get one venga solo ese campo vamos lo matamos misión dura 34 minutos por eso me va a pasar mucho más claro lo de link no puedo llevar más armas aunque soy en todas las panteras las estoy funcionando en las armas lo que se tiene un montón y lo desplegó un montón de cosas en el mapa bueno esto está listo has estado formidable no esperaba menos de ti no esperaba no has ayudado a este viejo coron a salir de un buen aprieto yo yo no lo entiendo eres tú de verdad sido claro soy yo aunque por increíble que pueda parecer vengo directamente del futuro eso no tiene mucho sentido pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes Alteza qué ha sucedido en el castillo de Hyrule me temo que de forma inesperada Sidon y Junovo aparecieron en el interior de las bestias divinas con su ayuda Mipha y Daruk consiguieron ponerse a salvo pero la alegría fue breve al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo Mipha y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición mientras tanto Daruk y Junovo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule ¡Gracias! ¡Es increíble, señor Tanu! ¡Que te dejes de formalidades, Yunobo! No sé si Goro podré... ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Hemos de proteger Hyrule! ¡No, pues otra misión, hombre! Se acabó todavía ¿Qué que pasa ahí? ¿Por qué me ponen tantos corazones? Ahí va ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Señoran a los guardianes! ¡Hasta andando, eh! ¡Concerta leones! ¡Vamos a matar otra vez! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío, 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 tío. ¿Qué es esto, tío, 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 tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío, 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 tío? ¿Qué es esto, tío, 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 tío? ¿Qué es esto, tío, tío? ¡Vamos! ¿Vamos a tomar bien acá? ¡Vamos! ¿Más, tío? ¿En serio? No tenemos alcance aquí. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! Vam! Vamo! Tengo nosotros. ¡Va! Vean las ultraciones que hay! ¡Vamos! aprende más titulazo bueno pues en el siguiente misión iremos a a salvar a Urbosa y Revali no sé con cuál empezaremos pero vamos yo creo que primero será Revali y después Urbosa espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que darle like, suscribiros para más y nos espero en el próximo hasta pronto